hola a todos bien el canal jd motor en este vídeo vamos a hacer una prueba en autopista del nuevo lexus rz 450 executive con la variante bv comentar antes de empezar el vídeo que esta unidad es una unidad digamos especial no especial si no fue de las primeras que vino a europa hicieron unas pruebas pues como que lleva geada display y el acabado executive normal pues no lo lleva este no lleva de techo panorámico lleva algunos pequeños extras o equipación distinta al modelo que finalmente se comercializa como acabado executive por si alguno durante los vídeos que hagamos de autopista de interior vano motor maletero de todos los botoncitos que hacemos siempre si alguno dice oye pues yo tengo el executive o he mirado el executive y no lleva esto lo otro es por eso vale en cada vídeo lo voy a recordar que esto es un modelo demo experimental que no hay ninguna unidad que se comercialice exactamente como ésta es lo mismo que el executive pero lleva cuatro o cinco cositas diferentes al executive modelo comercial que es el que podéis encontrar los concesionarios y que se puede comprar fue como una como un texto vale antes de empezar a liarnos con los datos técnicos de este modelo que es 100% el óptico por cierto agradeceros que el último vídeo del corolla 140 h tuvo la verdad que bastante buena aceptación intentamos como siempre responder los comentarios lo antes posible la verdad que participasteis mucho y fue un mes de los mejores en cuanto a crecimiento del canal y eso pues es de agradecer porque gracias a eso pues poquito a poco podremos tener acceso a más marcas que nos dejen coches para probar y bueno de los que nos pedís a veces que de momento no podemos bueno poquito a poco seguramente llegará un momento en el que podamos probar casi todas las marcas o todas poquito a poco bueno vamos a lo que nos importa en este vídeo no este lexus rz 450 executive variante bv es un motor bueno es un coche 100% eléctrico lleva dos motores eléctricos lleva uno en el eje delantero y otro en el eje trasero y en este caso la potencia máxima total son 313 caballos o 230 kilovatios como se dicen los coches eléctricos la potencia y tiene 435 newton metro de par es decir ya sabéis coche eléctrico normalmente suele tener mucho para el motor tiene un sistema de tracción integral intelligent drive 4 w vamos que digamos que de forma inteligente como es eléctrico no tenemos transmisiones ni diferenciales ni nada es un motor eléctrico delante un motor eléctrico de gas él es capaz de depende de la situación de conducción del modo que tengamos que ver aquí y de varios parámetros repartir más par delante o de atrás pues hacer un 40 60 un 30 70 un 20 80 o un 80 20 depende puede variar es decir no es ni 100 por 100 50 50 ni más trasero delantero él va variando de ahí el que acción integral inteligente no vale el motor delantero eléctrico desarrolla 204 caballos y el trasero el que tenemos detrás desarrolla 109 caballos de potencia máxima y como os he dicho antes cual van repartiendo la tracción inteligente el par delante atrás pero la potencia máxima cuando le pisamos a tope a fondo con el modo sport son 313 caballos que gracias a esa potencia ya esos 435 newton metro de par es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 56 segundos 5,6 segundos son 0 a 100 es un coche rápido el coche más rápido que hemos probado en el canal fue el toyota gr yaris que lo hacen 5 con 4 o 5 con 5 si no recuerdo mal y este son 5 con 6 es el segundo coche de lexus más rápido en el 0 a 100 porque la velocidad máxima que declara limitada electrónicamente son 160 kilómetros por hora la velocidad máxima es poquito porque si no pues la autonomía si fuéramos muy rápido caer gráficamente igual que en cualquier gasolina odiesel a más rápido vas más consume y menos kilómetros hacerlo por encima de este lexus en el 0 a 100 solo está el lc 500 que tiene la variante híbrida la h o la variante gasolina pura que si no si no recuerdo mal es un v8 y el h el 500 h es un v6 3500 o algo así si tenemos la ocasión de probarlo que igual cae igual tenemos la posibilidad de poder probar un coche tan exclusivo un lc 500 ya explicaremos ya todos los técnicos tiene un coeficiente aerodinámico este lexus le receta 450 de 0 con 26 y un peso en orden de marcha aproximado de 2.200 kilos más o menos según w tp es un poco complicado porque no hemos encontrado así muchos datos pero según w tp la autonomía suele rondar los 400 kilómetros más o menos ya luego obviamente depende de si llevas el acondicionado o calefacción más fuerte más flojo que haces más autopista más más rápido menos bueno depende de varias cositas ahora después cuando lleguemos allí a la vuelta de la autopista haremos como siempre la prueba en aceleración y veremos esos 5,6 segundos de 0 a 100 vale luego comentar que este coche lleva los nuevos sistemas de lexus 60 sense más 3 la versión la última que incorpora pues alerta de tráfico cruzado delantero trasero freno automático asistente de dirección de emergencia que es una cosa que no sé si lo voy a poder probar hoy porque como nuestros coches eléctricos no hay tantas cosas que probar y explicar en carretera igual si podemos en el trayecto de ida o de vuelta en un tramo que vea que no hay mucho coche alrededor vamos a probar esa así esa dirección asistencia a la dirección de emergencia esa creo que se llama la la abre la abre la altura vale comentar que tiene una batería de iones de litio de 71,4 kilovatios hora que trabaja una tensión de 355 voltios la carga máxima admitida en corriente continua en cc los cargadores rápidos estos superchargers que ven en la calle es de 150 kilovatios y si cargamos el coche en un cargador a esta potencia podríamos elevar la batería del estado de carga del 0 a 80% en unos 30 minutos aproximadamente luego tenemos como siempre pues se puede también cargar en sea en toma doméstica con chuco y en sea pues podríamos cargarlo por ejemplo en una carga de 11 kilovatios con esa intensidad de carga elevaría la batería en unas 10 horas tardaría en cargar completamente al 100% y si lo cargamos a 7,4 kilovatios de intensidad la carga tardaría bueno os lo he dicho mal repetimos si cargamos a 11 kilovatios son seis horas y media y si cargamos a 7,4 kilovatios son diez horas en toma doméstica luego otra característica distinta que lleva este modelo vamos a decir lo único o especial demo que traje una europa de los primeros que lleva algunas cositas diferentes al modelo que finalmente es el que se puede comprar ahora en en los concesionarios del acabado executive es que lleva unas llantas de 18 pulgadas 235 60 delante y 255 55 detrás r18 obviamente tanto delante como de gas el modelo comercial el executive el que se puede comprar lleva mismo ancho de neumático pero lleva 20 pulgadas entonces el perfil es menor no debe ser un perfil pues un 50 o un 45 ahora mismo 100% exacto no lo sé pero sé que el modelo de executive que se vende las llantas son de 20 no de 18 es decir el que si tú vas de concesión a preguntar otro lo has comprado otro lo vas a comprar las llantas serán de 20 no de 18 como llevaste este modelo el color de este modelo que lo vais a ver en los vídeos de exterior interior vano motor que hacemos siempre es un grip sonic mide de largo 4 con 8 metros de largo 1 con 89 metros de ancho y de altura 1 con 63 metros el tipo de carrocería es todo terreno es decir no es típico sub sino lo califican como todo terreno la carrocería hoy como veis estoy yendo a pie con este modelo uno porque me he puesto a hablar y se me ha olvidado poner el control de crucero para que no vamos a caer y dos porque como veis no sé si en la cámara se apreciará los botones del volante son un poco distinto en lo que viene siendo habitual normalmente aquí pone res más menos tal y este modelo es lo mismo pero según si le das a este botón de aquí te cambia el menú de arriba abajo de derecha izquierda o te cambia el control de crucero es un poquito raro lo he probado antes no lo he probado mucho y digo igual me voy a liar pero ahora le debo de vuelta lo vamos a de vuelta lo vamos a poner cuando hagamos ahora la prueba de aceleración lo pondremos y lo probaremos de maletero por si alguna le interesa en lo que estamos aquí en la autopista de maletero tiene 522 litros de capacidad y si abatimos la fila trasera de asientos se quedaría en 1.451 litros de maletero con asientos abatidos y si lo llevamos con cinco plazas configuración normal 522 litros y ahora vamos a salir daremos la vuelta y ahí ese carrito que veis de allí ahí es donde hacemos siempre la prueba de aceleración de vuelta porque allí nos podemos parar y bueno podemos hacer bien la prueba que como veis los modos de conducción se cambian desde la pantalla importante no tiene ningún botón por aquí para cambiar el modo de conducción modo de conducción se cambia desde aquí que por eso me lo he dejado ya puesto porque digo si luego durante el vídeo me tengo que poner allí parado a buscar dónde están los modos de conducción porque aquí también puedes activar desactivar los asistentes digo me voy a hacer un lío entonces prefiero dejármelo preparadito y así vamos más directo al grano ahora en cuanto nos paremos porque hay que encontrar como ya sabéis el momento clave de que no venga nadie detrás no tenemos nadie delante para poder hacer bien la prueba de forma segura que no haya tráfico y estorbemos a alguien se trata de hacer la prueba de aceleración 0 a 120 que hacemos siempre o 120 y pico 130 cuando a veces no me doy cuenta y nos incorporamos y tal esa autopista no hay problema pero siempre obviamente sin coches alrededor porque al final lo estamos haciendo en carretera con tráfico abierto vamos a cambiar el modo sport como veis se pone en rojo todo el panel de instrumentos se pone en rojo la batería vale ahora que ha venido este no viene nadie más esperamos que salga porque si no sabes lo que pasa que si no estamos hablando de un 0 a 100 en 5,6 segundos si tengo el coche allí y le pego que un pisotón me voy a pegar a él y voy a tener que levantar antes de este seguramente no me iba a tener que ese problema a ver si podemos a poder cuando intermitentes hoy bastante gráficos de un martes al mediodía no entiendo por qué pero hay muchísimos coches vamos a ver si el coche este azul no viene nadie más a veces venimos paramos y pegamos el acelerón y a veces no tenemos que parar aquí dos minutos a esperar al momento idóneo es lo que tiene hacer las pruebas en carretera abierta que no siempre se puede dar el caso vale prueba de aceleración modo sport bueno sí que son 5 con 6 y no sé si alguien que siempre a veces algunos os podéis a poner el crono con los segundos del vídeo o algo pero sí que son 0 a 100 en 5 con 6 sí además la primera empuje se nota que tiene reacción las cuatro ruedas ya fijaos como recupera en el modo sport como cambia la película además hace un ruidito hace con mí hace un sonido raro a bajar en range que supone que el modo range es el modo rango que es el modo en el que te va a hacer más autonomía pero madre mía para hasta el aire bueno pues ahí habéis podido ver la pedazo de aceleración no sé si me está haciendo realmente bueno, no, 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 no mantengo presionado pero no estás acelerando es lo que os he dicho antes no lo había puesto el control de crucero porque lo veo un poco lios la verdad pulse pan o pese lacerado para redondar el control de cruce adaptativo y como subo de velocidad y control de crucero aquí están las guías vale y aquí que hay a ver si intento ganar la velocidad y ponerlo yo a 120 no lo mira que me estoy peleando con el control de crucero no ha pasado nunca que no pueda saber cómo va un control de crucero mira que lo he tanteado antes de empezar el vídeo mantenga pulsado tal yo lo siento mucho yo no sé si soy muy torpe pero yo no soy capaz de poner el control de crucero y aparte con la cantidad de camiones que hay aquí como para estar mirando la pantalla yo lo siento mucho pero voy a ir a pie porque si no me voy a quedar todo el vídeo aquí en lo que queda de tramo callado mirando de poner el control de crucero y no es si no es plan que esto de que tenga las flechas y no tenga lo del red es el más el menos lo que estamos acostumbrados pues al menos a mí personalmente me está liando un poco entonces prefiero ir a pie y así os puedo seguir comentando cositas aprovecha también este momento así de de lapsus con el control de crucero para agradecer como siempre a los concesionarios lexus auto forum de rehus y tarragona en este caso el lexus la de tarragona siempre pero bueno auto forum también tiene toyota como sabéis que son los que nos dejan los coches para poder hacer los vídeos que los podáis ver entonces siempre hay que agradecer lo que al final como sabéis pues algunas veces preguntáis para probar un modelo una marca y los decimos pues le hemos preguntado pero no nos han dicho nada pero bueno a ver si poquito a poco como he comentado al principio del vídeo al haber cada vez más suscriptores pues poquito a poco las marcas que no nos dejan coches pues se van animando y nos dejan modelos de esas marcas para probar y tener más cantidad de modelos para comparar y pues que si un día nos pedís oye puedes probar el modelo tal de tal marca es decir pues si lo mandamos un correo lo preguntamos y en el momento en el que esté disponible si se puede pues pues se hace yo estoy de que los camiones vayan en paralelo en lo de un peligro pero vamos de hecho creo que creo que leí en algún sitio que igual dentro de poco prohíben a los camiones adelantar en la autopista no lo sé lo leí pero no es algo seguro ni 100% sé que en algunos países de europa está prohibido que los camiones se adelanten entre sin la autopista por el peligro evidente que genera encontrarte un camión a 90 en el carril del medio bueno dos camiones en este caso porque ocupan el que va por la derecha de que la planta pero bueno seguramente si algún camionero ve el canal me dirá como se nota que no es camionero y no intenta ganar un minuto de trayecto habrá siempre las dos partes la parte del que van coche y le molesta y la parte de que van camión y dices que al delante pues puedo ir dos kilómetros por la más rápido y gano algo en cuanto a atarado de suspensión insonorización el ruido que se percibe vibraciones para ser un coche grande que pesa unos 2200 kilos el que sea eléctrico ayuda también a que sea más silencioso pero el tema de lo que absorbe las imperfecciones los bachecitos el asfalto un poquito mal estado rugoso la verdad es que es un coche muy cómodo obviamente en un lexus te subes a un lexus y perciben la calidad de un lexus ya tienen sus maestros takumi que hay muchas partes del coche que están hechas a mano o cosidas a mano los recintos de cuero tajara tenemos también cuero tajara en en las puertas al final es una marca premio aunque te comprarás el acabado más básico sigue siendo una marca premio entonces marca premio te da la calidad de una marca premio aunque estemos en modo range le pisas un poquito al coche en cuanto le pisas de nada muy poquito muy progresivamente notas que el coche empuja la verdad que no sé a qué velocidad habremos llegado en la prueba del 0 a 120 creo que de 120 hemos pasado un poco porque justo venía un camión y he tenido que levantar y luego incorporarme me ha hecho gracia el hecho de que en el modo sport cuando le pisas a fondo aparte de que acelera mucho no sé si en el vídeo se va a apreciar pero es que realmente sea ha pegado el estirón la verdad si alguien quiere probarlo sentirlo porque le interesa modelos de este tipo eléctricos o algo que pidan la prueba de conducción en un concesionario lexus que sabéis que siempre son gratuitas y lo probáis que la verdad es que acelera fuerte y luego el sonido ese que hacía de un sonido curioso y bueno ya que llegamos al fin de la prueba todo y haber hecho un poquito él el que frenó en la aceleración este tema en sport también me ha hecho curiosidad que abajo no sé si verán la cámara cuando frenas se iluminan dos rayitas rojas como si fuera la luz de freno de atrás ya te está indicando que están teniendo la luz de freno que está curioso también y cuando tú frenas se te encienda de una luz roja como sabiendo pues que que detrás también están teniendo la luz de freno para un detallito detallitos no sé si el sensor de ángulo muerto se llega a ver en la cámara y bueno acelera ya lo habéis visto el hecho pam íbamos de modo rey ni sport ni nada boom es un coche que acelera y reparte muy bien habéis visto que no se ha escuchado patinar y hemos pegado un acelerón bueno allí y no se ha escuchado él ni nada es decir el reparto de la tracción inteligente esta integral que lleva reparte muy bien el par para que no patine porque hemos probado otros modelos que hacían el 0 a 100 en 6 segundos cosas así y saliendo allí en el mismo sitio se ha escuchado un poco de como como qué perdía un pelín de reacción y esto no ha perdido nada de reacción es decir le hemos pisado y y no ha patinado ni nada es decir muy bien la verdad el trabajo en el afinamiento de que reparta bien el par para que tenga la máxima tracción que de ahí de ese se trata y bueno damos por finalizado aquí el vídeo de la prueba de autopista de este nuevo lexus rz 450 executive edición de mo de las primeras que como os he dicho cuatro detallitos pero lo demás el coche es igual y bueno como siempre tendréis los vídeos de interior exterior vano motor maletero tendremos también el vídeo de todos los botoncitos pantallitas pantallas de aquí todo lo que lleva el coche para que lo podáis ver para que le interese y como siempre gracias por ver los vídeos si os gustan y queréis pues que podamos seguir haciendo más contenido de más marcas pues se agradece mucho como siempre decimos botoncito abajo de suscribir que ese pequeño gesto nos ayuda a que poco a poco más marcas se animen a dejar los coches para probar y bueno hasta aquí el fin del vídeo muchas gracias y hasta la próxima taló gracias 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 Gracias. Gracias.